Música Teibolero, 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 teibolero Con día, con día, juramelo, juramelo que no Saludos, Veracruz A mí me dicen teibolero, por mi meneo y sabso cadereo A mí me dicen teibolero, por mi meneo y sabso cadereo Soy moreno, carucho, caliente, me gusta el baile, me gusta el ambiente Y cuando escucho la música viva, mi cuerpo se excita, se clima, se prende Las mujeres contentas me gritan, sombra, sombra, que rico meneo Meneo la cintura, meneo la cadera y es por eso que me dicen teibolero Por mi rico y sabso meneo, a la sombra le dicen teibolero Que cadereo, que cachoseo A la sombra le dicen teibolero Yo bailo bonito, no bailo feo A la sombra le dicen teibolero A mí me dicen teibolero Meneo la cintura, meneo la cintura, meneo la cintura Por mi rico y sabso meneo, a la sombra le dicen teibolero Que cadereo, que cachoseo A las sombras le dicenete y borrero Yo bailo bonito, no bailo feo A las sombras le dicenete y borrero A mí me dicenete y borrero A las sombras le dicenete y borrero Caracoles, caracoles Arriba las manos, arriba, 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 arriba Todo el mundo bailando Saludos a las chicas Todo el mundo bailando ¡Vámonos! ¡Y un, dos, tres, cinco, cuatro! ¡Échale boca! ¡Júramelo, júramelo que no! ¡A ti te gusta bailar de jarocito! ¡Y a mí me gusta bailar apretadito! Porque apretadito se siente bien rico Y hasta mi pajarito quiere bailar A mí te gusta bailar de medio lado Y a mí me gusta bailar de cachetito Porque de cachetito te pego unos piquitos Y hasta mi pajarito quiere bailar Mi pajarito, mi pajarito Mi pajarito quiere bailar Mi pajarito, mi pajarito Mi pajarito quiere bailar Todo el mundo, así, mediendo las caderas Saludos para la banda caracolera ¡Silos! Saludos, Oaxaca Saludos, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Yucatán Y todos los Estados Unidos, por allá nos vemos en mando ¡Papapapapapaparito! ¡Vaya para mi nieta, la mía! ¡Gracias! ¡Te amo, Gracias! Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito quiere bailar Mi pajarito, mi pajarito, vieja y el pito quiere bailar Mi pajarito, mi pajarito, mi cabientito quiere bailar Mi pajarito, mi pajarito, mi piquito quiere bailar ¡Gracoles! 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 ¡Presentando su sencillo! ¡Ay, qué maravilla! ¡El pajarito! 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 ¡Suscríbete!